¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube y de Facebook? Aquí Chalupian una vez más con ustedes. Aquí ustedes pueden ver las imágenes de Nueva York. La razón que estamos haciendo este video es por agradecerles a cada uno de ustedes por haberse suscrito. Ya estamos casi en 2000 suscripciones. Estamos en 1998 según lo que vi y ya mismo vamos a llegar a 2000 y queríamos agradecerles muchísimo por esto. ¿Por qué estamos haciendo este video con las imágenes de Nueva York? Pues simplemente hemos recibido unos pocos emails, no muchos, pero algunos sí frecuentemente vienen y llegan y preguntan y dicen ¿Qué tal si nos haces unas imágenes de la ciudad en donde vives o de la ciudad que está cerca de ti? Así que por eso hemos decidido hacer esto para que ustedes puedan ver. Y aquí estamos en un bote no muy lejos de la parte sur de la ciudad que llaman Downtown. Y estamos en realidad regresando de la Estatua de la Libertad. Es un día que nos fuimos a la estatua y vimos aquí cómo se ve Downtown desde un bote. Bueno, pero regresando a esto, muchas gracias a esto de que ya tenemos 2000 suscriptores. En realidad nos gustaría que sea, pongámonos una meta, que para el próximo año, a estas alturas más o menos, ya tengamos 10.000 suscriptores. Ahora usted va a decir, chelupian, ¿pero por qué? ¿Por qué le interesa que el canal crezca? ¿Cuál es la razón? Como ustedes bien saben, el canal empezó por la sencilla razón de que este tipo de conversaciones que estamos teniendo en el canal sobre el despertar de la conciencia, sobre los viajes astrales, sobre todo tipo de esoterismo espiritual, digamos así, este canal empezó para de alguna manera reemplazar aquellas pláticas que tenía con mi padre. Como ustedes saben, mi padre falleció hace tres años y medio. Entonces, una de las maneras que yo me pude, vamos a decir así, sanar internamente, mejorar internamente, es a través de ustedes, contándoles las experiencias, contándoles sobre el despertar de la conciencia. Aquí vemos, por ejemplo, en estas imágenes que están ahí, las personas que están saliendo del tren, del tren subterráneo. Yo me imagino que cada una de estas personas tiene su mundo interno, cada quien tiene sus preocupaciones, quizás están en la escuela, quizás están en la universidad, trabajos, tienen cuentas que pagar, tienen padres que están enfermos, tienen hijos que están enfermos, hijos que están bien en la escuela, otros que están mal en la escuela y así. Cada quien es un mundo. Entonces, aquí más o menos, por ejemplo, estamos viendo, si usted puede ver ahí la multitud, ahí un poco más atrás, haciendo un cálculo más o menos estimado, un cálculo estimado. Qué mal dicho, pero lo dejo ahí para que usted se ría. Pero más o menos calculando. Aquí han de estar, siquiera, unas 200.000 personas, pero hablando en toda la calle. O sea, hasta bien abajo, hasta donde casi no se puede ver. Y cada una de esas personas, cada una de esas personas es un mundo, un mundo tal como usted. Nada más es una perspectiva, digamos así, de conciencia. Escúchese bien, una perspectiva de conciencia. Cada uno de nosotros forma parte de esa gran conciencia universal. Cada uno, las flores, las plantas, los animales, los tigres, leones, me encantan los felinos, por eso siempre les menciono a ellos. Los gorilas, los chimpancés, todos, absolutamente todos, hasta el ratón, la hormiga. Cada uno forma parte de esa gran conciencia. Pero nada más es una perspectiva. De esa manera lo miro yo. Entonces, este canal queremos que crezca a 10.000 personas, por lo menos, para el año que viene. Por la sencilla razón de que de esa manera me vuelvo yo, como quien dice, a comunicar con esa conciencia que era mi padre. A través de ustedes he podido yo, a través de hacer estos videos, he podido yo de alguna manera sentirme mejor. Es gracias a ustedes. Cada vez que usted se suscribe, cada vez que alguien da un comentario positivo, una sugerencia positiva, una idea para los videos, es una gran ayuda en el sentido para mi propio corazón. Entonces, por eso es que les quiero dar gracias a cada uno de las personas que se han suscrito. De las personas que se van a suscribir, también les damos gracias. Si usted tiene ideas para el canal, pues por favor nos dice. Estamos en planes de hacer más transmisiones en vivo, pero queremos cambiarle un poco y hacerlo un poco más profesional para que usted pueda disfrutar y pueda aprender más de estos temas sobre el esoterismo. Aquí está unas pocas imágenes en cámara lenta para que usted pueda ver el agua. Esto se llama, es un centro en Nueva York que se llama Lincoln Center, más o menos por la calle Broadway y la 57, si es que no me equivoco. Entonces, muchas gracias. Esperamos que siga mirando el canal. Avise a sus amigos, a las personas que tengan interés en esto, que sean de un similar pensar. Muchas gracias y hasta la próxima.